Y no te voy a negar Aquel día te vi y tu energía es en ti Desde solo te quiero lejos de mí Sé que no sabes de mí Y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle es sobre mí Y no te voy a negar Deja que yo te agarre, baby Besos en el cuello pa' que el balacé Mano en tu cadera pa' empezar como él No le vamos a bajar, man, nunca, mama Pa' pa' bailar, cálcate, cálcate Como ella lo mueve, pa' pa' Tienes de comerte, por eso más fuerte Quiero tenerte, no te voy a negar Deja que yo te agarre, cálcate, cálcate Si por mi fe Miqui, 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 ya La inclusión Quiero descuérdate, pa' que vos, pa' que Si te perdemos, si te quito a veces Déjame otra vez Y no te voy a negar Y no te voy a negar No te voy a negar, no te voy a negar Deja que yo te agarre, baby Besos en el cuello pa' que el balacé Mano en tu cadera pa' empezar como él No le vamos a bajar, man, nunca, mama Pa' pa' bailar, cálcate, cálcate Como ella lo mueve, chimpala, chimpala Tienes de comerte, corazón más fuerte Quiero tenerte y no te voy a negar Lo que he visto de ti, mami, no me tolar Pero no te preocupes que voy a enolar Sé que tus amigas no le debemos gustar Pero no me cuéntale, pa' que vos, pa' que Como tenemos, si te quito a veces Déjame otra vez Y no te voy a negar Deja que yo te agarre, chimpala Pero no me cuéntale, pa' que vos, pa' que Como tenemos, si te quito a veces Déjame otra vez Y no te voy a negar Y no te voy a negar Y no te voy a negar Y no te voy a negar